Junio 29 Paladear el cielo y el infierno Y en el Hades arzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, 23 Lectura adicional recomendada, Santiago 2 Cristo relata aquí una historia para describir cuestiones espirituales en términos humanos que apelen a nuestros sentidos. Las almas no tienen dedos ni ojos, como tampoco son susceptibles de sufrir sed ni son capaces de mantener conversaciones entre ellas como las que se mencionan aquí entre Abraham y el rico. Sin embargo, nuestro Señor traza aquí un retrato que representa la vida venidera de tal manera que podamos identificarnos con ella. La verdad general que se tramite aquí es que las almas creyentes que han abandonado sus cuerpos tendrán una vida gozosa y bienaventurada en el otro mundo. Los reprobos, por el contrario, sufrirán tormentos tan terriblemente inimaginables como puede resultarnos la gloria ilimitada del cielo. Solo podemos paladear la gloria prometida de manera muy parcial gracias a la luz del Espíritu de Dios, puesto que excede con mucho a nuestros sentidos. Bástenos tal cosa para saber que la venganza de Dios que aguarda a los impíos es tan inconcebiblemente horrenda que Cristo la describe veladamente y únicamente en la medida necesaria para infundirnos terror. En lo tocante al cielo y el infierno, Cristo nos ofrece solo algunas pinceladas y de una forma apropiada para inhibir nuestra curiosidad. Se describe a los malvada, se describe a los malvados como víctimas del espantoso tormento de su desdicha. Piden auxilio, pero se les deniega toda esperanza, lo cual redobla su tormento. En esta historia oímos la conversación entre personas que normalmente no se habían comunicado entre sí. Cuando el rico dice, padre Abraham, expresa el tormento adicional de comprender demasiado tarde que ha sido desahuciado de entre los hijos de Abraham. ¿De qué manera podemos identificarnos con el sufrimiento extremo del hombre rico y con la gloria inconmensurable de Lázaro? ¿Jesús nos ofrece suficientes argumentos para llevarnos a cuestionar la forma en que vivimos actualmente? ¿Estamos arrodillados con fe ante Cristo, el único que puede salvarnos? ¿O confiamos en nuestra conducta o en la fe de nuestros padres para alcanzar el cielo? Junio 29 Si eres un hijo de Dios, cuando pecas, puedes correr hacia Él en lugar de alejarte de Él, ya que todos tus pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesús. Hay dos escenarios contrastantes, uno al comienzo de la Biblia y otro al final de la misma. En la escena inicial vemos a Adán y a Eva visitándose rápidamente y escondiéndose de Dios, con pena y culpa. El triste resultado de su pecado, Génesis 3 Es un desastre demasiado horrible para poder ser expresado en el lenguaje humano. Ellos realmente lo tenían todo, siendo bendecidos con una relación sin igual con el Señor, Creador y Rey del Universo, y con un jardín exuberante lleno de cosas buenas. Ellos fueron hechos por Él y para Él. Sus vidas estaban diseñadas para tenerlo a Él en el centro. Fueron creados para gozar de comunión eterna con Él. El amor y adoración hacia Él deberían haber sido las motivaciones principales de todo lo que hacía. ¿Cómo pudo romperse este lazo con tanta rapidez? ¿Cómo pudieron tener miedo de Dios? ¿Cómo intentaron esconderse de aquel que era la razón de toda su existencia? Es muy difícil asimilar, pero la respuesta a estas preguntas es clara. El pecado, con su carga de culpa y vergüenza. Los separó de Dios y los alejó del jardín de su presencia y provisión. El enlace fue interrumpido. ¿Cómo podría repararse? La segunda escena son las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 También es una reunión de pecadores, pero ellos no se están escondiendo por vergüenza. No se esconden por culpa. No se ocultan de su presencia. No temen el poder de su ira. No. Estos pecadores están celebrando porque el enlace que fue interrumpido en el jardín ha sido restaurado. Han contraído nupcias con el Salvador. Estarán por siempre en su presencia. Nunca más serán separados de él. Nunca más se esconderán. Nunca más serán alejados. Su comunión nunca tendrá fin. El sonido de su celebración nunca se acallará. Sus vestiduras han sido lavadas y blanqueadas. Están vestidos con la justicia de otro. Han sido aceptados por causa de él. No hay condenación para ellos. No hay pecado que los separe. Es una escena de gran hermosura y el intentar describirla llevaría al lenguaje humano más allá de sus límites. ¿Qué hizo la diferencia entre estas dos escenas? No es la sabiduría humana ni su fuerza, posición o justicia. La diferencia es capturada en una gloriosa y transformadora palabra. Aparte del nombre de Jesús, puede ser la palabra más importante en toda la Biblia. Gracias. La gracia es la persona y el trabajo. La vida, muerte y resurrección de Jesús que hizo la diferencia. Si eres hijo de Dios, deja de esconderte detrás de los árboles de la vergüenza. Sal a la luz. Hay celebración en tu futuro. Para profundizar y ser alentado, Apocalipsis 21. Gracias. 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 Gracias.